con GeroRD punto com, tu canal dominicano en YouTube, José Mambo punto com, la página oficial del merengue. Desde New York, Milimar Medina, cubriendo los espectáculos y farándula de la Gran Manzana, y los Estados Unidos. Conéctate con Milimar en Facebook y en Twitter, visitando Milimar Medina punto com. Desde Santiago, República Dominicana, Lady Alejo, con la información exclusiva de artistas dominicanos e internacionales, con reportajes y noticias locales de Santo Domingo y Santiago. Este es el equipo, este es el equipo que completa con GeroRD punto com, tu canal dominicano en YouTube, y José Mambo punto com, la página oficial del merengue. La figura de Pochi. 26 años de historia musical, el arrollador, la mundial tan famosa Coco va en el poder de las doce. ayer. ¡Gracias! 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 y sigue la historia ¡Gracias! Súbrelo, súbrelo Te he muerto de escupido No me dejo en ti, no me dejo en ti No me dejo en ti, no me dejo en ti Siempre me dejo en aquel que no te doy Se revertirá Pero tú se revertirá Porque salgo del cielo Pero tú se metas peñando Pueblo de su mundo Me guirió mi amor Sin que me dejé de estar Siempre peleando como una cantareta Sí, pero se revertirá Como una cantar Yo que se revertirá Ni el chico está feliz, no sé qué es el colegio ¡Ve a ti! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 Los dos mejores cachimpos Por su familia Por su familia Los dos mejores cachimpos Tocando juntos El Kevin ¡Suba, Calvino! ¡El Tigaraja! ¡El Tigaraja! ¡El Tigaraja! ¡Se avanza! ¡Se avanza! ¡Se avanza! ¡Se avanza! ¡Vaya, Juliana! ¡Vaya, Juliana! ¡Vaya, Juliana! ¡Me dejo mi banda! ¡Cierre usted ahí! Juliana, toma tus cocos 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 La tarde alegre Hay muchos famosos Esta tarde alegre Hay muchos famosos Seguimos celebrando Pero con cocos Seguimos celebrando Porque esta vaina es con coco ¿Esta vaina es con coco? ¡Esta vaina es con coco! ¡Esta vaina es con coco! ¡Está valen con Coco! ¡Está valen con Coco! ¡Rafi Díaz! ¡Quiero que este aguanta, José! ¡Rafi Díaz! Yo quiero ahora presentar a un hermano mío Para un momentito, un momentito Yo quiero presentar a un hermano mío y quiero que lo recibamos con un fuerte aplauso José Vera que está por aquí con nosotros José Vera Estos muchachos Con estos muchachos anduvimos el mundo El mundo entero ¡Ya lo saben! ¡Rafi y José! ¡Qué placer! Dos hijos de la Coco Yo quiero un aplauso bien fuerte para ellos Se lo merecen Y quiero hacer este tema dedicado a ustedes Se dice así Enri Erro Pero tú ¡Para un poquito! ¡Chamaquita! No entiendo por qué siempre me pelean tanto Yo no comprendo por qué siempre me pelean tanto Si yo lloro, si soy gran eso Si me hago pipí en la cama No hay que pegarme por eso Sáquenme, sáquenme, sáquenme Eso no es problema, eso no es problema Eso no es vital, eso no es vital Yo no sé qué queremos que no nos afecte tan mal ¡Sáquenme, sáquenme, sáquenme! ¡Pero con poco! 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 No quieren aportar, papá no encuentras ¡No te quiero, es cariño para siempre! ¡Pero con poco! Cuando papi y mami llegan le decimos ¡Llego papá, llego mamá! Papi, 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 papi ¡Chamaquita! El poder de las doce ¡Los dos estamos buscando leche! ¡Para nosotros! ¡Para los coquitos! 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 No queremos poche ni cocotazo ¡Para los coquitos! ¡Chamaquita! ¡Para los coquitos! Bueno señores Ha servido de base para que tantos músicos importantes hoy día Estén aquí Hayan pasado por esta agrupación Y sean grandes figuras como lo que son hoy Suazo ¿Qué decir de ti? ¿Qué decir de ti? Dame ahí, dame la menor ahí Levanta la mano a la mujer Que se ve Soltera Levanta la mano a la mujer Que se ve Soltera Levanta la mano a la mujer Que se ve Soltera Levanta la mano a la mujer Que se ve Soltera Hay una soltera Hay otra soltera Hay una soltera Hay otra soltera 26 años pueblo dominicano, haciendo música Decía Picasso que el arte es una gran mentira Que nos acerca a la verdad El artista da lo que no tiene Sonríe cuando su corazón a veces está triste 26 años no son paja y coco Pero cuando es el coco de pocha y familia Ahí es que se pone bueno De verdad, uno de los mejores exponentes Que tiene la República Dominicana Es una banda de merengue que yo voy, la veo y bailo De verdad, muchísimas gracias, Suazo Bueno Un día tan importante para los merengueros Queremos una bulla, los merengueros ¿Dónde están? ¡Guapa! De verdad nos sentimos contentos De participar en el día de hoy En los 26 años de Coco Ban No importa diferencias pasadas Soy una persona que no guardo rencor ni nada A Pochi siempre le he tenido un respeto En lo personal Tú sabes que siempre hemos sido Mutuamente Reconocemos nuestras virtudes Y reconozco muchas virtudes tuyas Y te agradezco Y hoy en día Después de Coco Ban He seguido Ininterrumpidamente En el merengue Gracias a Coco Ban Con el asunto de los coros Gracias ¿Qué coco qué? ¿Qué coco qué? La coco hablando inglés Chucutu Gua Chumcun Boca Chica Chumcun Money Girl Greatest 49ers Chucutu Chucutu Que no te den un primo, yo te den un hermano, yo tengo un puño, yo tengo un amigo, yo te den un amigo. Que no te den un rebaño que pone todo el mundo bonito. Mira, así, dedicado para mi hermano Pirito. ¡Branquiaria! ¡Cuba! ¡A la segunda! ¡Cuba! Todo, todo se felicita Cuando viene de aquel lado Vino el presidente Maleta El hombre llegó parado Parado, parado El hombre llegó parado Parado, parado El hombre llegó parado Carlos Se caen fuera Yonira Se caen fuera 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 Porque viene de Nueva York ¡Cuba! ¡Cuba! El hombre llegó parado Parado, parado El hombre llegó parado Y caen trajito Un linda hui Y caen trajito Y caen trajito Para la tenis Y caen trajito Pa bebé Pa bebé Pa bebé Pa bebé Pa bebé ¡En Nueva York! 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 ¡El Nuevo Pim! ¡El Nueva York! ¡Y esto lo tiene madre! ¡Y esto lo tiene madre! ¡Nuevo Robo! ¡Y esto lo tiene madre! ¡Y esto lo tiene madre! ¡Con foco! ¡Con foco! ¡Con foco!